información en vivo desde la región Angas, exactamente un incendio se produjo en una vivienda que ha dejado a una persona fallecida en el centro poblado de Pampás, en el distrito de Chacras, en la provincia de Asunción. La mujer tenía discapacidad física y lo que se sabe, de acuerdo a información de los vecinos que vivían cerca, es que ella vivía sola. Aún no ha sido identificada al lugar llegaron los bomberos, al igual que también los pobladores que controlaron el incendio y también se ha culminado la evaluación de daños y análisis de necesidades. También es importante mencionarte que hubo un incendio forestal que ha alarmado también a la población de San Marcos, que ha destruido ciento veinte hectáreas de cobertura natural y una vivienda. De acuerdo al reporte que se ha brindado de parte del Coherancas, es que el incendio ha sido controlado, sin embargo, ha afectado pastizales y arbustos, ciento veinte hectáreas. Esto ha alarmado mucho a la población en la zona sierra y en la zona urbana, por lo cual en muchas ocasiones se dio protestas en donde los ciudadanos han solicitado que se declare en emergencia esta región y ese es el pedido que están realizando al ejecutivo porque son más de dos cientos incendios en el año, ya con esa persona son cinco personas fallecidas y son más de cinco mil hectáreas afectadas. Informo para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los ciento cinco punto nueve de la FM exitosa La Bosque Integral.